Vamos a dengue, y dengue sigue complicando, y sigue complicando la libertad, Piura, Ica y algunas otras regiones del norte y del centro y del sur, costera, zona costera. Miren, la libertad, Aristides Aurora nos habló, él es presidente de la Federación Médica y nos dijo, el hospital de Belén, el hospital regional de la libertad, están colapsados. No podemos ni recibir ni derivar pacientes a estos lugares, no tenemos medicina, no hay reactivos para los pacientes con dengue, la pregunta es cómo diagnosticas entonces. Ok, situación de la libertad, Piura, más arribita, 1655 casos detectados en la última semana. El colegio médico señaló que el índice aédico, es decir, la cantidad de mosquitos que son los vectores de dengue, está entre 1 a 16%. ¿Cuál es la media aceptable? 2%, entre 1 y 16%, y la media aceptable es 2%. ¿Cómo se mantiene el 2%? Controlando. ¿Cómo controla zancudos? Ah, fumigando, evitando que se reproduzcan, abatizando y resuelves el tema. No ahora, en marzo, en noviembre. ¿Qué pasó? Como siempre, se olvidaron y buscan mecanismos para que se declaren emergencia para hacer fiesta. Porque las declaraciones de estados de emergencia, en este caso, por razones de salud, fiesta, fiesta, gasta como quieras. Compra el insecticida que quieres, a quien quieras, cuanto quieras, pagando lo que quieras. Paita y Suyana son las dos zonas más afectadas en esta parte del país, ¿no? Los espacios temporales que se han hecho para pacientes de COVID, perdón, de dengue ya no existen. Y en ICA, Luis Muñante, el decano del Colegio Médico, mencionó, hospital regional, hospital Santa María del Socorro, hospital Félix Torrealba, hospital Augusto Hernández. Todos, todos tienen un sello, colapsados. Todos, hospital regional, Santa María del Socorro, Félix Torrealba y Augusto Hernández. Hay pacientes en sillas de rueda. Las cuatro unidades de vigilancia clínica igual, están colapsadas. Están en camillas, en sillas, atendiéndose, ¿no? Dice que van a duplicar las camas, pero este asunto de duplicar no sé cuándo va a empezar.